Cabe, es una profunda reflexión por parte de todos. ¿Por qué nos pasan esas cosas? ¿Por qué nos permitimos creer que en un partido de fútbol es distinto en la vida diaria? ¿Por qué toleramos violencias que en el día a día no estamos de acuerdo? Y yo diría, y quiero insistir, lo hablamos el lunes de la semana anterior. A mí me parece mucho peor, mucho peor que unos violentos que tiran piedras a un colectivo, los violentos que escupen a otra persona que tienen al lado. A mí me parece eso inaceptable. Lo que pasó en el ingreso a la confitería de River con las autoridades del fútbol internacional es muchísimo más grave que lo que pasó en la calle porque eso denota ya una degradación y yo creo que tiene mucho más que ver mucho más que ver en la decisión que es absolutamente independiente y de ellos, de castigarnos no dejándonos tener la final que falta en la cancha de River. influyó seguramente mucho más esa situación en los que tomaron la decisión que lo que pasó en la calle, lamentablemente. Entonces creo que tenemos que hacer una profunda reflexión al respecto y sentirlo esto como que no nos puede volver a pasar, no nos puede volver a pasar que autoridades del fútbol internacional digan que nosotros no podemos terminar una final en nuestro país porque encima no es que se enfrenta a un equipo extranjero como un argentino, peor, porque se enfrentan dos equipos argentinos. Y la verdad celebro que estemos enviando esta ley de las barras para terminar con esta violencia en las barras al Congreso y espero también que los jueces con los cuales hemos trabajado muy bien en esta prevención, que ha sido un éxito, porque ustedes recuerdan las imágenes de Hamburgo y lo que ha sido acá en Argentina. O sea, también fue una sorpresa positiva y que suma a la admiración con la cual nos han mirado desde el mundo en estos días. También ahí todavía igual podemos seguir mejorando, sobre todo veo en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que lamentablemente en horas se liberaron de vuelta aquellos que portaban molotov y piedras en mochilas. No sé cómo es, pero tienen que encontrar formas de interpretar la justicia de una manera en la cual los violentos no puedan sentir que esto es un juego en el cual ellos hacen lo que hacen y que no tienen ninguna consecuencia. Esa es la forma en que esto se termina. Nosotros no podemos, ni quiero yo ni quieren ustedes vivir en una ciudad militarizada. Que haya que militarizar una ciudad para jugar un partido de fútbol. Y la forma que eso no suceda no es poner, que no suceda la violencia, entonces no es poner cada vez más policías, sino que aquellos que cometen un delito, vayan presos. Y les aseguro que no lo van a pensar varias veces antes de volver a hacerlo en la siguiente. Porque también vimos todos, para no flagelarnos tanto, en un partido que llegaba el Manchester City a Liverpool. Todos vieron esa cosa en las redes. Y les tiraban piedras, ¿no? Primero los colectivos estaban blindados, con lo cual vamos a modificar las leyes que no permiten blindar los vidrios. Pero aquel que agarraron, aquel que agarraron tirando una piedra, fue condenado a 14 años de prisión. Entonces yo quiero pensar, ¿qué hinchas se anima al siguiente partido a tirar una piedra? ¿Quién se anima? Entonces esta es la forma de que se corrijan los comportamientos. Y es lo que todos queremos, ¿no? Porque la mayoría somos gente normal, que no tiramos piedra, que no escupimos. Entonces tratemos de todos avanzar a eso. A eso porque eso nos va a permitir crear un espacio enorme, creativo, de desarrollo, de progreso, sin tener que andar con miedo. Que es lo peor que le puede pasar a una sociedad. Lo peor que puede tener una sociedad es comportarse a partir del miedo. A continuación damos paso a la última pregunta. Por Infobae, pregunta Silvia Mercado. ¿Qué tal, Presidente? Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, Silvia. Le quiero consultar, sé que los Presidentes Xi y...